Hace poco más de 6 meses tuve la suerte de poder comprarme una LactoGamer Y si, como lo viste en el título de este video, se trata de una Asus TUF Gaming F15 versión FX506LH Pero antes de comenzar con el video quisiera mostrarte algo Mira, 98.7% no está suscrito al canal 98.7% no lo está Es por ello que te invito caballero a suscribirte como buen consumidor de YouTube Y darle like de paso Bueno, a lo que venía seguramente Como ha sido la experiencia de tener esta LactoG luego de este tiempo Primero quiero dejar en claro la ampliación de RAM que le hice Le puse una de 8GB para que haga Dual Channel Y es esta la que te estoy mostrando Ya tengo un video de la diferencia entre 8 y 16GB en mi canal Así como también su instalación y te lo estaré dejando por acá En donde te explico por qué deberías comprarte otra RAM Ya que su rendimiento es sobresaliente sobre todo en los videojuegos al ser una LactoGamer básica Cuya gráfica es la GTX 1650 y que por obvias razones necesita de más recursos para que no se esfuerce demasiado Un dato importante que me gustaría decirte es que la RAM que compré tiene una latencia de 20 Mientras que la LactoG es de 19 Lo que en un inicio no debería haber problema en eso si cumplo con todo lo demás Por lo que te procedo a explicar lo que pasó después Y que luego me encontré con una sorpresa más grande Así que atento Al principio todo genial La RAM sin duda fue un factor importante para mejorar su rendimiento como te lo dije Prácticamente mejoró en la edición, en la multitarea, en los juegos y así Incluso sentía que la LactoG prendía más rápido Lo que si no me gustó es como se aprovecha el buscador Google Chrome Me ocupa casi 7 u 8GB de las 16GB Si tengo muchas ventanas abiertas que a diferencia que cuando tenía 8 Ahí usaba lo que podía claro Pero también se notaba el sonido de los ventiladores Por lo que en efecto fue para bien en pocas palabras Pero con el tiempo me di cuenta que los momentos donde se freezeaba O donde hacía freeze utilizando el Spanglish Se notaba cada vez más Si no sabes que es pues te lo enseño Cuando lo tenía sin cargador se nota aún más Me pasaba un intervalo de 10 segundos Cosa que dije Ah, debe ser porque estoy exigiendo un poco más a LactoG A comparación que cuando está enchufada que no pasa nada Sin embargo cuando la enchufaba era casi lo mismo Pero al momento del freeze duraba menos Esto ya me pareció muy extraño Y traté de investigar de por qué me está sucediendo esto cada vez más seguido Hasta que ya no comencé a buscar soluciones generales Así que puse en el buscador LactoG Asus Freeze Y pues que creen Es un defecto que tiene la LactoG desde fábrica No importa si le puse otra RAM O si ya venía con 16 de RAM por defecto O al menos eso tengo entendido Creí que era la latencia pero no es así Así que me dediqué a probar algunos métodos para tratar de minimizar estos freeze Y al parecer no se puede Respecto a otros apartados de la LactoG te comento que su rendimiento no ha cambiado en lo absoluto La fluidez ha sido la misma que cuando la compré Así que de momento todo va bien Lo que sí he notado es que los ventiladores escuchan un poco Pero esto sucede casi nunca Y por menos de un minuto Y sobre todo cuando está desenchufada Por ejemplo cuando hago tareas, uso Word, PowerPoint Entre otros programas o páginas web Pero como te digo nada que resaltar realmente Cuando juego sí, de hecho depende del juego Por ejemplo yo juego PUBG Sí se nota la exigencia de los ventiladores a comparación de otros juegos que tengo Como el FD2, Metro, Last Night Y como es costumbre te muestro las estadísticas respecto a cada juego Aunque seguramente no esté el juego que te interese Así que lo lamento por eso Ah, y también he notado que usando el administrador de tareas Así de vez en cuando el uso de la CPU llega al 100% por un segundo Y luego baja y luego llega al 60, 70 y así ¿Qué será? ¿Por qué pasa esto? No lo sé Para los que ya seguramente han tenido o tienen hasta laptop o algún modelo diferente Es imprescindible que cuando apenas lo recibas, reinstales el Windows En mi caso yo no lo hice en su momento porque no sabía de estos pequeños bugs Y es que uno de ellos es este que se sigue presentándose desde que lo compré Y es justamente cuando lo pongo en modo suspensión o invernación Y los iconos no se cargan No afecta en nada todo lo demás Los programas sin igual y todo se ha guardado según lo que he dejado último Por ratos, especialmente cuando lo prendo y lo uso por 5 minutos por ejemplo Da como un receteo general Es como si todo cargara de nuevo Todo en un segundo Como si se hubiese actualizado todo Esto también no es frecuente De hecho son poquitas veces que lo recuerdo y que he tomado nota Cuando hice el video de cosas que no me gustaron de esta laptop Te he mostrado que da pantallazos negros de vez en cuando Pues déjame decirte que esto ya no me pasa Solo cuando conecto o desconecto su cargador Quizás esto se deba como un reemplazo al punto anterior Pero sin estar poniéndose en negro Cosa que me parece genial porque no me interrumpe Y lo agradezco un montón Otro punto que no he tomado mucho en mis otros videos de esta laptop Es que no hago mucho énfasis en las sensaciones del teclado Por ejemplo O sea si explico que tiene modos, niveles de iluminación y demás cosas Pero esta vez quiero que escuchen He visto muchas personas que le dan mucha importancia a esto Cosa que para mi no es muy relevante Pero con el tiempo he notado que si Es bastante reconfortante el sonido del teclado No se comparan a los sonidos de un teclado de escritorio Que son mejores en este aspecto Pero es que en esta parte siento que es bastante rescatable He tocado otras laptops Pero ninguna se compara con las sensaciones que sentí con esta laptop hasta el momento El sonido Sus altavoces son realmente muy potentes No se distorsionan con el volumen alto Y pues la calidad del sonido es muy buena No he tocado ningún tipo de ecualizador Por lo que podría modificarlo quizás un poco Para que los bajos se hagan notar más Porque me gusta Pero bueno En general se trata de un buen sistema de sonido Pienso que al estar debajo de la laptop Los altavoces le dan una mejor distribución Incluso me atrevería a decir que es envolvente Eso si Trata de mantenerlo en una superficie lisa Porque si no No podrás disfrutar de esta hermosa experiencia Si te encanta la música En lo que respecta a los juegos Es preferible como siempre usar un auricular Porque no vas a diferenciar realmente Los sonidos del juego Y de lo que está pasando Por ejemplo Si quieres escuchar pasos O cualquier otra cosa Ojo no estoy diciendo que es malo Pero al ser un sonido Que se distribuye de forma general Por así decirlo No siempre vas a poder notar Lo que quieres escuchar Además te lo quería mencionar Por si de repente te gusta más Disfrutar jugar así Otro punto que me gustaría tocar Es cuál es el estado general de la laptop Me refiero a la parte física Para esto he decidido mejor tomar evidencia Desde distintos ángulos y luz En sí la he mantenido limpia mayormente De hecho tengo esos frascos Para limpiar este tipo de material Bueno aquí se ve ¿no? Y con un paño le he pasado Al menos una vez por semana El calor no ayuda Porque se queda la marca de los dedos Lamentablemente Y me toma un poquito más de tiempo Pasar el pañil Yo le tomo mucha importancia a esto No soy un obsesivo con la limpieza Pero como dicen Como cuidas tus cosas Es como eres realmente La batería Desde un inicio El consumo de la batería Me pareció normal Acorda lo que hacía Consumía la laptop No te puedo dar una aproximación realmente Pero supongamos que lo uso Para tipo oficina Pongo música Luego documentos Paso de información Aproventana Y así Me duró un promedio De una hora y media A dos horas Cosa que para mí está bien Para ser un laptop gamer Algunos me recomendaron Que para prolongar La vida útil De la batería Limite la carga La puse Para que llegue a un 60% Y fue así Como he estado usándola La desconectaba Y usaba ese 60% Para por ejemplo Ver videos Me dura casi lo mismo Que el anterior Pero si ya quiero exigirlo Un poco más Ahí sí Se me va más rápido La batería Con esto quiero decirte Que va a depender De lo que hagas No te puedo decir Que es bueno o mala Porque depende Del usuario al final Lo que sí te puedo decir Es que la carga Es rápida Por si no lo sabías 150 watts Dice acá Si lo usas Para edición Déjame decirte Que con 8 gigabytes La vas a pasar Muy mal Ya que la gráfica Se queda corta Los momentos Para darle play A veces toma 1 o 2 segundos He intentado de todo Para mejorar este tema Pero inevitablemente Tuve que ponerle otra RAM Y bueno Depende de otros aspectos Como el rendimiento Del procesador Y bueno De la gráfica Que ya te lo he explicado Una vez más No intento decir Que no es su fuerte Sino que También debe ser Consecuente Se trata de una gráfica Básica De hecho La más básica Que puedes encontrar Pero da pelea La lucha por todo Y eso me encanta Y para el uso Que le doy Es más que suficiente Para programas 3D De tipo arquitectónico De ingeniería No tendré idea De cómo Decirte Cómo sería Pero si algún día Necesitase Te lo estaré mostrando Cómo se debe Sé que no he tocado Otros aspectos Importantes De la laptop Pero es que Tampoco no ha habido Un cambio Realmente En lo que respecta A estos Así que De momento Todo va bien Está casi igual A como la compré Inicialmente Y luego ya Cuando haga el video De luego De haberlo usado Un año Esta laptop Te mostraré Los cambios Que hubo Y bueno También Los que Siguen presentándose Y bueno Eso sería todo Me despido aquí Y ya sabes Suscríbete Dale like Y te comprendo Si no lo haces Bueno Nos vemos Chau chau